Soy el alumno Jonathan Emerson, Canales Chávez, y a continuación procederé con presentar el proyecto de Sistema Distribuido y MARC. Estoy dentro del equipo 5, el cual está constituido por los siguientes integrantes. Bernabé Polo Joaquín, Arzapalo Caldas César, Zulca Palomino Jordan, Urbina Ruiz Robert, Cabello Córdoba Ronald, Canales Chávez Jonathan, ¿Quién le habla? Quiroz Pento Oscar, Castro de la Cruz Carlos y Zarate de la Cruz Carlos. Iniciamos con la introducción del sistema, que hablaremos de las herramientas y tecnologías de sistemas distribuidos o utilizadas. Descripción general, el proyecto consiste en la construcción desde un sistema de Marketplace Online o Mercado en Línea, donde se ofrecen servicios de compra y venta de productos y servicios de apoyo para la venta. Tecnologías utilizadas, Firebase, que es un sistema de base de datos, que es un servicio que provee Google, Node.js, que nos ayudó para la construcción de Backend, Dialogflow, Angular, Framework para la construcción del Frontend, PHP para el servicio de envío de correos electrónicos. Análisis de integración y la interoperabilidad y Mark. Podemos ver en esta imagen un modelamiento, que es en arquitectura C4, el cual representa el diagrama de contexto del sistema, donde se pueden identificar dos tipos de usuario. Uno, que es el usuario cliente, quien ingresa al sistema y puede realizar las compras de los distintos productos que están desplegados en el sistema. Usuario administrador, que es quien registra, actualiza e elimina los datos de los productos puestos en el sistema. También se puede ver, bueno, también se puede ver el sistema eMark, que es quien se está interactuando con el usuario, con los usuarios, que es un sistema donde está mostrando justamente todos los productos el cual se puede adquirir y que éste también interactúa con los otros dos servicios, que uno, que es el servicio de gestión de usuarios, que es quien permite al usuario registrar e ingresar al sistema por el login, y el otro servicio de correos electrónicos, el cual después de adquirir cierto número de productos o producto, se puede enviar al correo del usuario o cliente la factura o el comprobante en sí. Bueno, ahora podemos ver los tres contenedores que está incluido en el sistema, el cual, viéndolo de una vista frontend, podemos ver de que en este contenedor está el e-commerce en sí, el core, ya que se comunica con el sistema de usuarios y el contenedor del servicio de correos electrónicos. Aquí está el sistema de usuarios, la gestión de usuarios y el servicio de correos electrónicos. Aquí está el sistema frontend, el cual es el e-mark, que se está construido en HTML5 y en CSS3 TypeScript, que interactúa justamente con la base de datos para que pueda mostrar los productos que están desplegados en sí. Bueno, dando un mayor detalle de la base de datos Firebase, es una base de datos alojada en la nube, y está o almacenan los datos en formato JSON y se sincroniza en tiempo real con cada cliente que está conectado o logueado en el sistema. El servicio de correos electrónicos es, se envían boletas electrónicas de las compras realizadas por los clientes a sus correos y se usa un protocolo SMTP. La tecnología que se ha abordado, utilizado aquí, es como se mencionó anteriormente, PHP. Y, bueno, continuando con ello, vamos a ver ahora los componentes, ya que son un total de cinco, el cual, uno de ellos es el pages, que es la ventana en sí, donde el usuario puede visualizar, de acuerdo a él, va navegando. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la pantalla principal, otro puede ser la pantalla de login. Es por ello que las pages son las páginas en sí, donde justamente está constituido por el siguiente componente, que es components, valga la redundancia, que es código reutilizable en sí, que está dentro de cierto número de páginas, ya que en páginas, por ejemplo, puedes ver una tabla que se está llamando en la página principal y luego otro en el despliegue de productos. Y al verse nuevamente o repetirse esta tabla, solamente se construye una sola vez y es este un componente que es llamado en distintas páginas. Y los dos están construidos por archivos HTML5, CSS3 y TypeScript. El siguiente componente son los pipes, que es básicamente una tablería que permite el tratamiento de datos para las pistas. En sí es un decorador, que se le conoce como decorador, y ayuda justamente a la página, en los archivos HTML, el tratamiento de estos datos, para que se muestre, por ejemplo, de minúsculas a mayúsculas, agregarle tal vez algún adicional a los datos, que se ahorra en hacer el tratamiento en los archivos TypeScript, solamente en el HTML llamado. Los modelos. Los modelos es una estructura de datos que permite manejar instancias a nuestros archivos TypeScript para las diferentes entidades y para controlar y gestionar los datos obtenidos por nuestros servicios. Ahora, el servicio es un componente que nos permite interactuar con los distintos, por ejemplo, con la base de datos, con el servicio de correos electrónicos, con el sistema de gestión de usuarios. Es por medio de él que nos podemos conectar con esos tres y traer datos o enviar también la información. Bueno, mencionado esto y identificado los cinco componentes que está incluido en nuestro frontend o en nuestra página web, paso a mi compañero para que continúe con la posición. Buenas, profesor. Mi nombre es Ronald Jairo Cabello Córdoba y lo que me ha tocado disponer es la parte de gestión de procesos de negocios. Bueno, podemos ver acá el proceso de negocios. Lo voy a pasar a explicar. Ya. Básicamente, la tarea con la cual se inicia vendría a ser la realización, bueno, de parte del cliente que realiza una solicitud de compra de productos. Esto de aquí tiene un objeto de datos. El objeto de datos vendría a ser la solicitud del contenido, tanto sea del cliente, el domicilio y los productos. Podemos seguir con respecto a la parte de que se envía la solicitud de compra. Luego pasamos a la parte del vendedor, que vendría a ser el que recepciona aquella solicitud. Luego, este a su vez verifica la solicitud y, bueno, se pregunta, ¿no? Y dice si la solicitud es correcta. Si la solicitud es correcta, vendría a pasar por este canal y vendría a anexar la información de los errores en la solicitud. Esto, de todas maneras, hay un objeto de datos que genera que vendría a ser la solicitud de informe con los errores. Y, bueno, se pasaría después a la parte de la recepción de la solicitud con los puntos cerrados. Esto pasaría, ya en la parte del cliente, se pasaría a realizar la corrección de los datos. Se enviaría de nuevo la solicitud corregida y, bueno, se recepciona, ¿no? Se recepciona la solicitud por parte del vendedor y, vuelta, se verifica la solicitud. Este bucle va a seguir siempre y cuando hay errores. Si no, ya se pasaría a la parte de solicitud correcta. En la parte de solicitud correcta, nosotros ya podemos ver que se envía la cotización ya, o sea, el vendedor envía la cotización a la parte del cliente, ya tiene la cotización. Y, luego, se hace la pregunta si faltan productos adicionales. Entonces, si faltan productos adicionales, vamos a consultar la existencia de las diversas sucursales donde que pueda haber los productos. Esto de acá pasaría a la recepción de la consulta que, a su vez, pasaría a la verificación de la existencia de las demás sucursales, pero por parte del encargado de la caja. Ya en la parte del sistema, el encargado ya verificaría eso. Luego nos pasamos a preguntar si existe el stock en las sucursales. Bueno, después se pasaría a solicitar los documentos de los productos faltantes, si en caso no hubiera el stock. Luego se pasaría a la parte de recibir los documentos del producto faltante. Estos, a su vez, en la parte ya del proveedor. Como no hay productos, vamos al proveedor. El proveedor recibe los documentos de los productos que le hace falta a las sucursales. Entonces, añade la fecha con el precio claro de los productos y esto se envía documentación o la documentación se envía a la parte de planificación. Esto también genera un objeto de datos que vendría a ser la parte de la documentación de planificación de los productos faltantes. Luego esto se sube a otra instancia que vendría a ser la caja, donde recibe los documentos de planificación. Esto se revisa, se escoge los mejores productos, se compara en relación a los proveedores. Luego se envía a los documentos de planificación, que vendría a ser un objeto, vendría a ser el documento final de planificación. Esto se sube hasta la instancia de el vendedor que vendría a la recepción de los documentos. Esto de aquí, luego de que se ha subsanado todo, ya se realiza la cotización. El objeto de datos vendría a ser la cotización, se envía a la cotización, tiene que llegar ahora a la parte del cliente, recibe la cotización el cliente, verifica la cotización y luego, si acepta la cotización, pasaría por este canal de aceptar la cotización. Y si no, se rechaza la cotización y termina el proceso, termina el curso. Luego se envía a la cotización. Ahora en la parte de acá del vendedor, recibe la confirmación, genera la orden de compras. Bueno, pasaríamos a la siguiente diapositiva. Ya está. Estamos acá. Envía la orden de compras. Luego se recepciona la orden de compras. Esto a su vez pasaría la parte de los, llamar al cliente, claro, para hacerle la, enviarle o hacerle presente su orden de compra. Se acerca a la caja el cliente. Se envía el monto de pago. Reciben el monto de pago. Esto a su vez se ve si hay vuelto o no hay vuelto. Si hay vuelto, se le entrega el vuelto. Si no, solamente se seguiría el proceso. Luego se almacena el dinero. Luego, en paralelo, vamos a ver generar una boleta o notificar el cumplimiento del pago. Entonces, cuando generamos la boleta, recibe la boleta, espera en un momento y luego se notifica el cumplimiento de pago. Para notificar el cumplimiento de pago, ¿por qué es? Porque aquí ya se recibe la notificación del pago, se prepara el producto en la orden de compra y esto a su vez se entrega. Y esto pasa a recibir el producto a la parte del cliente y fin del proceso. Eso es con respecto o a grosso modo, un poco más detallado, ¿no? Cómo sería el proceso. Bueno, pasaríamos después a la explicación de la parte del diagrama de subsistemas. Bueno, aquí tenemos el diagrama de subsistemas y básicamente vamos a hablar del usuario cliente, del usuario administrador, del sistema de usuarios, de gestión de usuarios, el sistema de correos y el sistema e-commerce que vendría a ser el centro, ¿no? Básicamente, el usuario administrador es el que ingresa al sistema para registrar y actualizar los datos. Es la parte de la administración. La parte del usuario cliente vendría a ingresar al sistema de ventas de e-commerce para comprar los productos en línea. La parte del sistema de correos, básicamente envía la boleta de electrónica de los datos a los clientes. O sea, envía, se encarga básicamente de enviar la boleta electrónica a los clientes. Esto de aquí se realiza o se envía la boleta utilizando un protocolo, el protocolo SMTP. Ese protocolo, básicamente, es un protocolo de transferencia simple de correo, el cual se usa en el sistema. Luego pasaríamos a ver la parte del sistema de gestión de usuarios que vendría a permitir el registro, el logueo de los usuarios en nuestro sistema. Y luego, como central, se pasaría a ver el sistema de e-marks, que vendría a ser el sistema de e-commerce de la empresa, donde se ofrecen los productos variados. Y, bueno, eso con respecto a mi parte, ¿sí? Gracias. Bueno, soy Jordan Sulca Palomino y voy a continuar con la exposición. Bueno, voy a hablarles acerca, bueno, voy a hablar acerca de diagramas de casos de uso, de sistema distribuido, de la aplicación que estamos presentando, que es e-mark. Acá, principalmente, lo que se va a realizar es dar una definición del alcance funcional del producto de software en cada uno de los subsistemas funcionales, como él lo constituye. Bueno, acá tenemos una visión del caso de uso del sistema distribuido, ¿no? Como tal, de una visión general y completa, en el cual tenemos un actor. Y acá, principalmente, lo que va a realizar es la de funciones de solicitar productos en la página web de ventas de la empresa y comprar mediante la evaluación de cotización y recibir la boleta electrónica, ¿no? Este, acá, como podemos observar, tiene un módulo general que es la de gestión de ventas y el cual contiene tres módulos o tres subsistemas, los cuales son gestión de productos. Acá, principalmente, el cliente puede realizar la búsqueda o la selección de los productos como tal, ¿no? Como para, de los que cuentan el servicio comunitario, DMARC, ¿no? También tiene otro submódulo que es la de gestión de cotización. Una vez que el cliente haya seleccionado los distintos productos, él puede cotizar, ¿no? Como los precios o cómo va o el monto total se encuentra actualmente, ¿no? Al haber seleccionado los distintos productos. Y tiene otro subsistema o módulo que es el de gestión de pagos, ¿no? En el cual, una vez que el cliente haya cotizado y haya seleccionado sus productos, procede a realizar el pago como tal, ¿no? También hay que considerar que acá el actor como tal es el único que puede interactuar con toda la funcionalidad disponible del sistema, ¿no? Al momento de realizar la compra. Vamos a desglosar cada uno de los módulos. El primer módulo que cuenta, o el submódulo, es el de, o subsistema, es el de gestión de productos. Aquí, principalmente, cuenta con, ¿no? Cuenta con dos, este, dos CUS, que vendría a ser el primero, ¿no? Que es el, o dos funcionalidades, que es el primero, es de buscar producto. Acá, el sistema, principalmente, debe permitirle al cliente realizar una búsqueda de los productos de su preferencia. Los cuales tienen dos escenarios posibles, que son cuando el cliente decide realizar una búsqueda de producto por un, por el buscador, ¿no? O si el cliente decide realizar una búsqueda de producto en base a las categorías, ¿no? Que, que contienen. El siguiente CUS que presenta es el de seleccionar producto. Acá, el sistema, la función que debe realizar es de permitirle al cliente seleccionar el producto, una vez que, de su preferencia, una vez que lo haya buscado, lo que ya lo tenga listo, ¿no? O lo que, o cuando ya los haya encontrado. Como también, acá también se puede observar que solamente se tiene un actor, que es el actor cliente, ¿no? El que interactúa con el sistema, con el subsistema. El siguiente módulo que se tiene es el de gestión de cotización. Acá, principalmente, ¿no? Lo que se hace es de realizar de cotización o monetización de los productos que se tiene actualmente, ¿no? O los que, con los cuales el cliente va a realizar, con los cuales el cliente va a realizar la compra. Acá se tiene un CUS, que es el de actualizar la cotización, ¿no? Caso se usa el sistema, que es la de cotizar. Una vez que tenga seleccionados los productos, el cual tiene tres escenarios posibles, ¿no? En los cuales son modificar cotización. Digamos que el cliente desea modificar la cantidad o, entre otras características, ¿no? De la compra que va a realizar para conocer el monto, ¿no? El otro es de agregar producto de la cotización. Él aún puede agregar más productos a la cotización que ya tiene, ¿no? O realizada. Y la otra es de eliminar un producto en la cotización. Acá puede eliminar un producto de la lista de productos, ¿no? Que éste tiene en la cotización como tal. Acá, principalmente, como lo mencioné, acá se debe realizar la cotización monetaria, ¿no? Pasando al siguiente módulo, que es el de gestión de pagos. Acá, principalmente, el sistema como tal debe permitir al cliente no realizar el pago, ¿no? De los distintos productos, ¿no? Sobre los cuales él va a realizar la compra. Este, como podemos observar, acá tiene dos módulos. El primero es el de registrar el pago. Acá, el sistema debe permitirle al cliente registrar el pago del producto en base a la preferencia, ¿no? Que las cuales se haya seleccionado. Y, posteriormente, se genera, ¿no? Una boleta electrónica, la cual, ¿no? Permite, ¿no? Registrar o asegurar de que se haya realizado la venda como tal. Bueno, esos vendrían a ser todos los módulos. Y le doy el paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Mi nombre es Carlos Zarate y, continuando con la exposición, ahora veremos lo que es el modelo de datos del proyecto iMarc. Bueno, acá tenemos el modelo de datos. Primero, tenemos aquí a los que vienen a ser los clientes. Que vienen a ser un tipo de usuario con los que cuenta la aplicación. Estos usuarios tienen acceso a los que vienen a ser los métodos de pago. Que pueden ser de tres tipos, principalmente. El primero, que es el modelo iMarc. Que es propio de la plataforma. Lo que viene a ser por medio de tarjetas. O por medio también de lo que es billetera digital, ¿no? Bueno, este usuario tiene también relacionado a lo que vienen a ser sus datos de ingreso, ¿no? Como lo vienen a ser el correo y la contraseña. También tiene lo que es su dirección de domicilio. Donde vive él con la característica de calle, número y ciudad. Bueno, el cliente, principalmente, puede realizar de cero a más pedidos. Estos pedidos tienen lo que vienen a ser una fecha de emisión y una fecha de entrega. Y la fecha de emisión es cuando se ejecuta, se da cuando se ejecuta el pago, ¿no? Y la entrega, pues, cuando ya se le entrega el producto al cliente, a los productos. Este pedido también tiene asociado lo que es un estado de pedido. El cual tiene un nombre de estado y una fecha. Un pedido puede tener varios productos. Los cuales tienen nombre, descripción, valor y precio por unidad, ¿no? De cada producto. Esto, un producto, viene a, también, este, estar asociado con lo que es una, tiene una categoría, ¿no? Que posee un nombre. Esta categoría de la cual tiene un nombre, ¿no? La cual está relacionada, también, a lo que es, este, a una categoría padre, con la cual podemos, este, categorizar o englobar a lo que son los productos. Finalmente, cada pedido tiene de cero a más, este, comentarios y también, cero a más, este, detalles técnicos. ¿Cómo vienen a ser descripciones y nombres técnicos del producto? Bueno, ahora seguimos con la arquitectura del sistema IMARC, en la cual ahora tocaremos el diagrama de capas y vista lógica del proyecto. Acá tenemos un modelo de vista lógica con cuatro capas. La capa específica de la aplicación. En la capa, en la capa, en esta capa específica de la aplicación, tenemos lo que es la, la seguridad de las ventas. La seguridad de, la gestión de ventas y la seguridad de la gestión de cliente, ¿no? En la cual, este, 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 aquí depende de lo que viene a ser el primer paquete. Luego hacemos lo que vienen a ser las trazas, ¿no? De los paquetes de análisis hacia lo que vienen a ser los paquetes de diseño. Donde, en la capa, este, en esta capa general de la aplicación, se tiene a los subsistemas, ¿no? De gestionar productos, gestionar cotización, gestionar pago. Este último contiene lo que son clases usadas por los otros paquetes. Los cuales han sido identificados del paquete de ventas. Mientras que, en la segunda, este, en la, en la, en la, en la, en la seguridad de la sesión. Del cliente, del paquete, viene a estar, viene, viene a ser, viene del paquete de análisis de la seguridad de gestión, ¿no? Esta seguridad de gestión, de sesión del cliente. Bueno, la capa intermedia contiene lo que es a la aplicación, los modelos y las entidades. El subsistema más importante que podemos destacar, ¿no? De esta capa es el de los servicios. El cual nos va a permitir, ¿no? La interoperar con diferentes aplicaciones. Y en cuanto a la capa de software del sistema, son los cimientos, estos son los cimientos, ¿no? Del sistema, ya que toda la funcionalidad está sobre el software, como viene a ser el sistema operativo, que en este caso viene a ser Windows. El sistema de base de datos que usamos, que es Firebase. Y también el protocolo de TCP y IP, que viene a ser, está para la comunicación en Internet. Ahora tocaremos el punto de los elementos de integración más significativos de la arquitectura del proyecto. Bueno, este vendría a ser, este, la pista de componentes de nuestro diagrama de C4. Y la usaremos para identificar mejor los elementos de integración. Podemos identificar la integración de sistemas por parte del sistema de correos, que está encargado de enviar la parte de las boletas electrónicas hacia los clientes con los datos proporcionados, por lo que es el sistema, ¿no? El más grande que viene es el sistema eMark, que engloba todo el medio. Este sistema, el sistema eMark, se integra, ¿no? Ambos. Para así poder llegar al cliente y darle lo que viene a ser las boletas. El sistema eMark es el cual muestra lo que vienen a ser los productos, ¿no? Al usuario. Y realiza lo que viene a ser la parte de las ventas. El último sistema que se integra a estos es el de gestión de usuarios, que viene a ser por esta parte. El cual es un sistema externo que permite, ¿no? Lo que es el registro y el logueo de los usuarios al sistema eMark. Esta integración se lleva a cabo a través de lo que viene a ser principalmente el módulo services, que se encuentra dentro del sistema eMark, que es ahí donde se consumen todas las APIs de gestión de usuario. Y el sistema de correos donde viene, se consume la API de lo que viene a ser el sistema de correos. Ahora, en cuanto a la parte de interoperabilidad, tenemos que el intercambio de información en estos distintos sistemas, que están alojados en distintos hosts, se da desde que el usuario ingresa y comienza a escoger los productos de la base de datos. Ahí hay una comunicación a través donde el intercambio de información se hace mediante una API REST, siguiendo así con lo que es, posteriormente a lo que viene a ser el logueo, ¿no? Para así concretar lo que viene a ser una compra, el módulo service envía lo que es la información a través de un protocolo HTTP hacia lo que es el sistema de gestión de usuarios. Para así, finalmente, también enviar las boletas con la información de la compra, se envía la información de esta compra que se realizó al sistema de correos. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, yo, el alumno Oscar Quirós, voy a presentar lo que es la vista de implementación de nuestro sistema eMark. En esta primera vista, se observa que el módulo del cliente contiene el componente del navegador. Luego observamos los componentes que van a proveer la vista para el cliente del sistema. En este caso, el index para el logueo y la vista PHP, que es la vista principal a través de la cual va a navegar y poder elegir productos y hacer pedidos. Esta vista va a ser uso del componente del componente de las librerías gráficas para mostrar la redundancia de sus componentes gráficos. También se tiene la base de datos que va a consumir los componentes APIs de eBay y API Pública. Este, y va a realizar, va a realizar, va a realizar, este, peticiones HTTP a ellas. Y luego va, va a entregar, va a poder entregar esta información de los datos solicitados por el cliente a través del componente del server, del server model y los controladores server y exchange. Y va a poder entregar esta información a través de la vista. Luego, se tiene el diagrama de componentes, donde, donde se puede observar el paquete de presentación que tiene como componente la interfaz del cliente. Luego, este, un paquete de lógica del negocio, se relaciona con la lógica del negocio, donde los, donde se tiene cinco componentes, que son el procesamiento de órdenes, este, el componente de inventario, de facturación, de reserva y las cuentas por cobrar, que hará uso de los paquetes de la base de datos y del paquete de servicios. También se tiene el paquete de, correspondiente a la máquina del usuario, donde se van a encontrar los componentes del servidor, de su servidor web, que hará peticiones HTTP al servidor de la web o del sistema, de nuestro sistema. Y la Java Applet, que es, este, se comunicará mediante un protocolo de autenticación SSL y mediante también el protocolo TCP y IP. A estas dos comunicaciones se van a dar a, se van a dar con el servidor web, donde el paquete de servidor web contiene los componentes de Apache, Apache HTTP y Java Server. Finalmente, se tiene el paquete que corresponde a la base de datos, donde el componente de la base de datos viene a ser MongoDB, que es la base que estamos, de datos que se está usando. Ahora tenemos la vista física, en este caso una vista expandida del contenedor de nuestro sistema de e-commerce, e-mark. Esta vista, esta vista, esta vista, este, que es la vista física, aquí se describe, este, la vista física del sistema de gestión de órdenes de compre, permitiendo tener una visión general de cómo estar ubicado cada componente del sistema y también mostrar las interacciones existentes entre los componentes. En este caso, los componentes que se observan son el de Pages, Components, Pipes, Models y Services. Siendo el primer componente de Pages, aquel que corresponde a las vistas de las páginas, de las páginas web, de nuestro sistema web, que está hecho en HTML, HTML para estructurar la página web, CSS para lo que es la parte gráfica, los atributos gráficos, y TypeScript, correspondiente a la lógica de programación. Luego tenemos el módulo Components, que corresponde a las secciones de vistas HTML reutilizables entre los Pages, que también está en HTML, CSS y TypeScript. Y por último, los otros tres componentes que nos quedan, los utilizan tanto los Pages como los Components, para sus distintas funcionalidades. En este caso, el componente Services es el que consume las APIs, el consumo del módulo de la base de datos, del sistema de gestión de usuarios y del sistema de correos electrónicos. Y hace esto, por ejemplo, al consumir las APIs a través del módulo de base de datos, va a extraer la información o almacenarla de los datos de los productos y de los pedidos. Y en el caso de los productos, para procesar el pedido del cliente. Y luego estos pedidos van a ser entregados, esto va a generar una boleta electrónica que va a ser entregado al servicio de correos electrónicos. En el caso del sistema de gestión de correos, al consumir esta API va a permitir el login o el registro en el sistema. Y en cuanto al componente Models, es en el que se encuentran los modelos o estructura de datos que utilizan tanto los Pages como los Components para realizar sus funcionalidades. Y por último, en Pipes, se traducen los datos y se decoran. Y esto se utiliza en las vistas, principalmente. Y el módulo de Pages es el módulo a través del que se comunican tanto el usuario como el usuario con el cliente. Y en este modelo, ¿cómo podemos observar la integración? ¿La integración dónde se está dando? En este caso, a través del módulo Services, ya que consume las APIs de estos otros módulos separados de nuestro sistema e-commerce, que es el sistema de correos electrónicos y el sistema de gestión de usuarios. Entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo se estaría dando la integración a través del proceso? Pues el usuario se tiene que loguear o registrar o loguear a través del sistema de gestión de usuarios. Luego, al navegar por el sistema, elige sus productos y esta información, la información de los productos es solicitada a la base de datos y es entregada al módulo de services. Luego, esta información, una vez realizada el pedido, es entregada al servidor de correos electrónicos, o sea, se genera una boleta electrónica. Esto es entregado al servidor de correos electrónicos y luego este envía una boleta electrónica al correo del cliente a través del protocolo SMTP, enviándolo finalmente al cliente que hizo el pedido. Y la interoperabilidad se referiría a la comunicación que se está dando entre el sistema EMARC a través del services con cada módulo y las APIs externas que están consumiendo estos módulos. Ahora se presenta la vista de despliegue en la que se muestra principalmente el módulo de lo que corresponde al frontend al frontend de nuestro sistema EMARC. En este caso, el sistema frontend, que es nuestra página web, ha sido hecho en HTML, CSS y TabScript. Y se ha utilizado el framework de Angular 11 y se ha desplegado en Heroku, en el host de emarc.herokuapp.com. En el caso de la base de datos, se ha utilizado Firebase y el host que se tiene para la base de datos, en este caso es emarc-af49a.firebaseapp.com. Y en el caso, por último, en el caso del servidor de correos electrónicos, se ha desarrollado en PHP. Es aquel que envía las boletas electrónicas de las compras realizadas por los clientes a su correo. El framework que se ha estado utilizando es Node.js, aunque se han presentado algunas dificultades con él, pero por eso todavía se ha declarado por definir y por lo mismo todavía no se ha desplegado y no se tiene un host para este. Pero esto ya se va a especificar en la última presentación del curso. Ahora doy paso a mi compañero para que presente la demo de nuestro sistema emarc. Ok, soy el alumno Bernabé Polo, con Rodolfo, en este caso con respecto al proyecto de emarc. Voy a exponer un poco sobre... Voy a exponer la parte de la demo que se puede presentar la pantalla completa. En este caso ya la demo del proyecto de emarc. Y podemos ver un vistazo general sobre el proyecto desplegado. Es esta presentación sobre los productos, los catálogos, el catálogo de los productos al primer vistazo con diferentes filtrados con respecto del deporte, hogar, precio y obviamente el vistazo general que es con los diferentes productos y la opción de agregar o un determinado número de productos al carrito. Obviamente con cada una de su imagen, su precio y su nombre. Posteriormente el mismo proyecto te da ciertas opciones que se pueden apreciar también en la primera pestaña que es en el lado de mi cuenta. En esta parte te va a dar la opción cuando estás sin una cuenta que es el caso ya del login y registrarse y una vez que ya hayas ingresado con tu correo de contraseña después de que te hayas registrado o ya hubieras entrado con una cuenta preexistente, la opción de perfil detallando el perfil del usuario y el de cerrar sesión. Ahora, como opción adicional también se tiene un filtrado o bueno, una búsqueda con respecto a los productos por una categoría. Se puede acceder a esta opción desde este punto de categoría si se debe observar en la parte superior izquierda y que te va a mostrar una serie de opciones para una serie de categorías para que puedas tú buscar tu producto deseado. En el caso de comestibles, deportes, hogar o el de bebidas que se muestran en la imagen. En el caso de gaseosas, gaseosas regular, gaseosas cero, light, algunas bebidas regeneradoras, energizantes, rehidratantes o licores. La búsqueda de tu preferencia. Para parte posterior, después de haber agregado los productos, en la primera presentación se puede ver la opción de agregar en cada uno de los productos y dependiendo del número se va a agregar en el carrito y en ese desplegable se va a poder observar se va a poder observar el número de productos que se hayan ido agregando y se va a hacer el precio unitario y se va a mostrar el contenido general de lo que se está gastando. En este caso, para el ejemplo, podemos visualizar el precio unitario, el número de productos que se está llevando de este determinado nombre o este determinado precio y además también la opción de añadir y reducir. En el caso de que el monto total haya superado al presupuesto que hayas tenido, te da esa opción de reducir o en casos de que se te permita sacando unas cuentas de las que pudieras tener en tu tarjeta o acceso a dinero, reducir a sumar algún producto adicional. Una vez de que ya hayas tenido la decisión de qué productos comprar, pasas a la opción de realizar pedido. En este caso, realizar pedido ya te muestra una descripción un poco más detallada acerca de los productos que estás utilizando. Te muestra la imagen para que sepas y no te confundas de qué producto o con un nombre similar. El nombre exacto, la cantidad de que se está pidiendo, el precio unitario y posteriormente un precio subtotal que es la multiplicación de la cantidad del precio unitario. Además de, obviamente, el monto total pedido que es la suma de todos los precios subtotales de todos los productos que estás realizando el pedido. Bueno, en la otra sección que es la sección ya de la venta es con respecto a la recepción, el tipo de recepción. Para este caso se va a tener los nombres, el nombre es la persona que se realiza en el pedido, el DNI y el teléfono en caso de que requiera alguna confirmación. Está el yo recepciono o un conocido me recepciona. En este caso se está poniendo la persona va a recepcionar, selecciona el nombre, DNI, teléfono. Luego, se pasa a la opción de tipo de entrega. En este caso también se muestra una descripción de la sección del pedido para que no haya un regreso a la anterior pestaña para poder confirmar en caso de que se haya olvidado o esté dudoso en general de los pedidos que está realizando o los productos. Y acá se va a tener la sección de la venta y el tipo de entrega. Se va a realizar con la entrega a domicilio y en este caso se tiene que describir el código postal del distrito o del lugar en donde está residiendo el distrito y la dirección del domicilio. Posteriormente a esto se tiene con respecto al método de pago. Una vez que tienes el método de pago de la forma igual se muestra en la sección del pedido y acá ya entras con los detalles ya sea tarjeta, billetera digital o monedero. En este caso en la parte de la tarjeta se va a detallar el número de tarjeta, la fecha de codicidad y el CSV. Una vez que se pasa ya a la finalización de esta venta se va a generar una boleta. En este caso de generar una boleta se tiene un detalle que es que se puede descargar la boleta a tu computador o celular o dispositivo en el que estés accediendo y también se puede enviar este comprobante vía correo electrónico. Es decir, una vez que das en la opción de generar comprobante electrónico te va a abrir una ventana para que puedas ingresar dicho correo. En este caso podemos ingresar ese correo electrónico pulsar ok y posteriormente se te va a llegar un envío de el mismo recibo a tu correo. Obviamente también se tiene la opción de volver catálogo en caso de que quiera realizar algún otro pedido. Ya bueno, ante todo buenas noches profesor. Continuando con la explicación del proyecto en esta parte vamos a ver sobre el despliegue de la plataforma iMark. Bueno, sobre el despliegue vamos a tenerlo en la plataforma Heroku. Podemos visualizar que tenemos algunos ciertos proyectos ya desplegados aquí pero el que mayor nos importa es el proyecto iMark para este caso. Continuando podemos ver ya la plataforma de Heroku vinculada con los repositorios de GitHub que se tiene. Acá se va a correr los pilates para poder hacer el deployment y va a estar desplegado en Heroku. Acá podemos visualizar que en la Roma Master se están instalando las dependencias y los módulos que va a utilizar las librerías para el proyecto. Bueno, continuando con el código fuente y los enlaces de repositorios de Git del proyecto iMark. Podemos visualizar que como proveedor de repositorio estamos utilizando GitHub el nombre de repositorio es Marketplace y tenemos el siguiente enlace del repositorio donde está ubicado. Y bueno, podemos visualizar que ahí en la plataforma de GitHub se puede visualizar se tiene en la rama Master y se tiene todos los recursos y su carpeta principal. Y también tenemos todos los contribuidores que son todos nuestros compañeros que han estado participando en el proyecto. Y también nos detecta los lenguajes que hemos estado utilizando como Tyscript, HTML, CSS y Javascript. Bueno, continuando con el deployment. Bueno, una parte de GitPast tenemos que para poder hacer un trabajo en equipo está dividido el proyecto y todo el proyecto debe estar junto en un solo proyecto, en un solo repositorio. Y lo que nos ayuda es a ello. Hacemos GitPast para poder guardar nuestros cambios y los PyLAM van a correr ahí para poder hacer el pliegue. Va a ser un Rambo y se va a desplegar en el S3 de Amazon. Podemos visualizarlo. Bueno, tenemos una parte del frontend que está desarrollado con el framework de Angular que está básicamente codificado en lenguaje Tyscript, CSS y HTML. Podemos visualizar acá una parte del Tyscript que se tiene del envío de correo del servicio. En la parte del backend tenemos también que se ha utilizado el lenguaje Tyscript y podemos visualizar dos métodos que son registrar usuario y autenticación de usuario. Asignamos los propios headers para que se puedan conectar a través de internet y le indicamos que va a tener un content type de tipo json aplicación json Bueno, tenemos la parte del backend que se tiene con php para poder realizar los envíos de correo. Podemos visualizar que se tiene para la parte de header acceso de cualquier tipo y cualquier método tenemos get, path, post y delete. Bueno, acá verifica que si están llegando parámetros y si necesitan los parámetros de tipo get del destino del usuario del asunto y el mns y bueno verifica si ha llegado los parámetros y no no devuelve que faltan parámetros bueno si llega a enviar el correo no da un success true y si no ha podido llegar a enviar el correo no se arroja un success false ¿no? Bueno, como resumen de tecnologías y herramientas presentadas en la plataforma de eMark se tiene el framework de Angular presentado hace un momento utilizamos los servicios de Firefox y como backend tenemos el php ¿no? Lo del frontend hemos utilizado la plataforma de Heroku y el backend tenemos la plataforma de Happy Heart como fuente de referencias utilizada para la plataforma de iMark tenemos el primer como primer recurso el frame de Angular ¿no? el segundo el dmdn web docs que para mayormente para los documentos que se tiene el desarrollo bueno como último tenemos la plataforma de Firefox que se utiliza como una parte de backend y utilizamos ciertos servicios y también nos podría ayudar en la parte del envío de correos el seguimiento de la plataforma la calidad y todo el rendimiento ¿no? cómo va a ir continuando el proyecto y todo ello buenas tardes profesor soy el alumno alzapal local de César Kennedy Rousseau en este caso le voy a hacer pase a lo que es el proceso del sistema de venta a través del sistema de mark que ya está desplegado para saber cómo interopera tanto los sistemas de gestión de usuarios y el envío de correos con el sistema de proceso de ventas entonces primero con la gestión de usuarios nosotros lo que usamos es el sistema externo que es OutZero que nos permite loggearnos y registrarnos y nos permite almacenar los datos de los usuarios a través de su registro entonces en este caso yo voy a iniciar con mi cuenta de Google ahorita me voy a pedir un acceso voy a pedir la cuenta de Google y aquí una vez que ingrese con esta cuenta que ya no va a haber la opción de registrarme sino va a estar la opción de del perfil y cerrarse en el perfil tengo los datos que están precargados lo bueno de OutZero es que yo puedo obtener los datos de las opciones de registro en este caso puede haber Facebook Gmail Twitter no sé a distintas cuentas en este caso lo hemos solamente dejado lo que es el de Google estos son los datos que tengo precargados en mi plan institucional y vamos a lo que es el proceso de venta yo tengo mi cuenta cargada aquí como se puede apreciar la parte del perfil está yo lo que voy a hacer es agregar por ejemplo no sé quiero hacer un almuerzo y necesito 3 kilos de alberjitas no sé o unas aceitunas confitadas y no sé perenjena confitada entonces una vez que yo agrego siempre que se agrega aparece por acá por este lado el registro del producto entonces yo veo lo que es el carro y acá vemos la cantidad de productos que tengo su precio unitario su cantidad y el impuesto total entonces si yo quiero realizar pedido me manda esta pestaña ahora ¿qué pasa acá? como se puede apreciar acá este dato ya está precargado porque yo inicié mi sesión entonces al iniciar sesión se cargó mi dato del nombre como no tengo todavía registrado lo que es teléfono y DNI los ha dejado por defecto entonces yo voy a agregar acá mi DNI y voy a agregar un teléfono entonces una vez de que estos datos estén validados yo puedo ya pasar al tipo de entrega en el tipo de entrega entonces se tiene que colocar el código postal y la dirección en este caso voy a poner Santa Raquel tercera etapa manzana j ya luego al pasar al metro de pago nosotros vamos a ponerlos a través una tarjeta en este caso es una tarjeta ficticia para más o menos ver cómo es el proceso de venta voy a colocar los 16 dígitos de una tarjeta así de forma aleatoria voy a colocar su fecha de caducidad digamos que caduce el junio del 2023 y un código de tres dígitos que ustedes vamos a poner una vez que yo finalizo la venta le doy aquí clic y me pasa el comprobante electrónico esta tiene una doble funcionalidad el comprobante electrónico aquí se ve cuando uno completa el proceso pero esto ya se ha cargado a la base a la base de datos este pedido voy a pasar un rato a la parte y como se puede ver antes acá solamente había tres ahora hay cuatro si volvemos vamos a ver que tenemos al ver al ver todo esto voy a van a ver tres por ejemplo este es mire ahorita septiembre 9 una entonces acá tengo tres productos acá tengo lo que es no cargo el producto sino su referencia que está en la parte de aquí pero como vamos a cantidad de 3 1 y 3 y acá debe estar esta cantidad 3 1 3 por ejemplo aceite una confitada vamos acá como esta es aceite una confitada yo lo que voy a hacer simplemente es copiar voy a actualizarlo y me voy acá el producto entonces si yo lo busco con ese valor que he estado acá creo que se copió todo entero debería aparecer debería estar acá un interprofesor he pedido claro nada correctamente la copiar sí esta es la referencia del producto la copia de la referencia y voy a la parte de productos y debería tener esa referencia de este lado de seguro habría copiado mal un carácter en su momento y en este caso como podemos si le doy click me sale lo que es la dulzura de la aceituna confitada que vendría a ser el producto 1 creo que era el producto 1 ajá la aceituna confitada bueno ya como les estoy explicando este ya se cargó el pedido entonces el pedido contiene lo que son los productos la referencia de los productos su cantidad y lo que vendría a ser el usuario en este caso acá se guarda el usuario que ha comprado y ahora teniendo ya estar en esta parte yo puedo o bien enviar voy a disminuir un poco el tamaño enviar el comprobante electrónico el comprobante por correo o descargar el comprobante si le doy a descargar el comprobante se va a abrir la notificación y acá tengo el comprobante entonces lo abro y se puede ver ahorita que tengo el comprobante entonces acá tengo los datos y a ver si puedo y acá está como se puede apreciar todo el precio de totalito esto lo puedes cargar de forma física como una foto y en caso de que quiera enviar por correo como ya les había dicho que yo había estado logueado entonces va precarga también lo que es mi correo por defecto si no estuviera no está entonces si yo no quiero este correo puedo elegir otro y colocarlo acá pero en este caso voy a colocar este correo entonces yo le voy a dar ok acá me dice que se envió este correo y si yo voy a la parte de correo electrónico veo que en happy cart ahorita son aproximadamente la una y diecinueve no puedo observar bien ahorita son a ver escape son la una y trece entonces como pueden ver acá dice una y doce hace un minuto se ha cargado el comprobante y que pasa acá entonces acá lo que se tiene es que ya acá está el correo con el enlace del producto y lo esto es esto es lo que está acá es la referencia que tenemos nosotros guardados en la base de datos del pedido entonces y acá agradecemos al usuario tal que está que tenemos también cargado en el pedido y con eso colocamos para mandarlo por correo y que se envíe de este lado el proceso de cómo se envían los datos por correo lo voy a explicar a mi compañero en el siguiente momento pero primero vamos a terminar todo de explicar todo el código de la parte de front ya entonces yo acá como cargo esto lo que hace es simplemente al dar click el sistema front a partir de esta referencia de la base de datos va a crear todo el proceso de acá porque miren si yo voy acá del monto no hay nada porque ya se hizo la venta en el carrito pero se tienen los datos guardados en la base de datos y con esto el usuario puede venir y descargarlo normal o si quiere puede volverlo enviar por correo a otra persona eso sería todo el proceso en cómo se intercomunican todos los estes y ahora voy a pasar el código de la parte del sistema de ventas del sistema de ventas vamos a ver la parte de del código estamos usando el framework angular angular la versión 12 entonces nosotros tenemos como se ha explicado anteriormente tenemos 5 componentes lo que vendrían a ser los servicios los las páginas los componentes propiamente dicho los que se utilizan dentro de las páginas lo que son los pipes y los models entonces con los models utilizamos lo que son para cargar la base de datos y para cargar entidades que tenemos aquí pero pasando a la parte de los servicios donde se ve la integración en esta parte por ejemplo en la parte del correo acá lo que tenemos es tenemos nos comunicamos por HTTP a través del servidor Happy Car Perú que lo explica mi compañero y acá lo que mandamos es una key que simplemente para seguridad para que cualquiera que tenga la url para acceder al sistema de correos no pueda sin saber la key que nosotros hemos definido el destinatario que vendría a ser el correo en sí el usuario que se nombra el usuario que le estamos pasando el asunto que va en la cabecera y el mensaje que es el cuerpo entonces que más para la parte de para la parte de OutZero con el sistema de gestión de usuarios esto lo cargamos esto ya no provee un módulo es decir ya no es necesario crear un service como tal aquí de este lado pero cargamos por un módulo y eso al momento de ingresar se ve en la parte del navbar voy a entrar al navbar el navbar irá no sí ya entonces acá utilizamos lo que son los métodos que viene prohibido por OutZero entonces acá simplemente en la parte del component lo que hacemos es declarar Out de OutService y utilizar sus métodos pero no solamente es el navbar para ingresar por ejemplo cuando yo quiero hacer lo que es la venta para generar el pedido tengo lo que es la página venta a ver acá en venta yo lo que tengo es el componente y acá hago lo que es los tres en la pasarela tengo sus componentes donde se ven en HTML pero al momento de finalizar compra yo lo que voy a hacer es acceder a este servicio de OutZero entonces user entonces yo me suscribo para obtener los datos del perfil entonces bueno acá es un consuelo acá simplemente valido si estoy iniciando sesión porque si inicio sesión voy a tener una respuesta si no me va a aparecer indefinido entonces simplemente lo colocamos con mi invitado luego lo que se hace es agregar el pedido con el servicio de PedidoService que en esta parte lo voy a explicar ahorita que es la parte de Firebase como se conecta entonces mandamos un pedido y también como nosotros utilizamos usuario mandamos el usuario nada más y simplemente hacemos una navegación al comprobante con la referencia obtenida y esta referencia es de lo que se ha agregado una vez que uno agrega en Firebase documentos esto nos puede devolver su referencia y para salvar el ID de esa referencia de ese objeto agregado de ese documento agregado es solamente ID entonces con eso nosotros podemos obtener con ese enlace cuando uno ingresa por correo para enviar el comprobante porque esto también se envía nosotros obtenemos este ID y creamos todo y eso lo vamos a ver ahorita en la parte de ¿cómo se llama esto? comprobante en la página de comprobante podemos observar que acá se crea lo que es el pedido este pedido puede ser haber sido creado tanto por el proceso de venta como por el correo porque ya tiene lo que es lo que es el ID del pedido que se guarda en la base de datos entonces acá simplemente lo que va a hacer es generar el pedido a partir del ID y este ID se obtiene a partir de de lo que es este método generar pedidos está solicitando desde acá ya en Angular nosotros los parámetros que pasamos no sé si se puede apreciar acá por este lado se hace en el router que es en Angular en el roteo de Angular routing module entonces en este caso cuando nosotros queremos pasar un parámetro es decir de una página este es el pad queremos pasar un valor que esté con slash le ponemos como dos puntos y el nombre de ese parámetro que queríamos obtener entonces en este caso nos es fácil obtener así el ID y yo voy a comprobante nada más y recupero recupero el parámetro ahí nada más con eso ya generamos el pedido tenemos el pedido generamos entonces lo que hacemos es suscribirnos cargamos el pedido de la base de datos a través del servicio pedido service con el ID que hemos obtenido y simplemente el resultado que es un pedido de base de datos que no es uno completo solamente son referencias utilizamos la data del pedido y acá generamos los productos solicitados porque aquí ya son objetos y para crearlos en generar productos solicitados también utilizamos lo que es métodos del pedido service del producto que en este caso vamos a usar productos service para cargar las referencias de los productos por ejemplo acá ya cargamos los productos solicitados por ejemplo cada valor del producto cada valor del producto 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 y esto es porque nosotros hemos obtenido hemos cargado el producto a través de la referencia del producto para cada referencia de cada producto estamos creando una nueva entidad y eso lo cargamos para mostrar ¿qué más? ya para finalizar de este lado y explicarles algunos componentes externos aquí es donde se consume el servicio y en este caso este es bueno aquí se tiene aquí actual el correo que en este caso cuando les dije del correo del nombre está acá nosotros lo que hacemos es el valor del correo es por un mensaje correo que nosotros hemos definido al inicio cuando se está cargando entonces ese mensaje correo por ejemplo acá nosotros lo que hacemos es el mensaje creamos un nuevo mensaje y para el correo lo que hacemos es pedir el perfil este perfil como les había explicado anteriormente viene a ser de a ver si me deja hasta acá hasta acá hasta acá estoy ciego ya este es del out que es el out service entonces con los datos de usuario me suscribo para obtener los datos en este caso del correo el email el usuario ya está cargado del pedido en este caso puede ser que haya otro usuario que haya entrado al sistema y que esté viendo el comprobante a través del correo pero nosotros usamos con el usuario que se ha concretado el pedido entonces y acá simplemente los mensajes de gracias por su compra y lo que es el enlace con el cual pueden acceder a través del correo electrónico ya y por último para explicar la parte por ejemplo de pedido en la parte de service de ángulo de Firebase lo que se hace acá se tiene también módulos pero se hace el consumo desde el lado de service entonces acá tenemos módulos que es el Angular Firestore y el Firestore Collection que nos va a servir para acceder entonces en este caso estamos guardando una colección de pedidos a través de la estructura de pedidos de esta clase entonces nosotros vamos a añadir a pedido esta colección bueno aquí simplemente ordenar el nombre ascendente pero como acá estamos atendiendo por el ID solamente va a haber un acceso y cuando se agrega simplemente se añade a través de una estructura del objeto ya bueno pasando a la parte del despliegue aquí cuando se despliega lo desplieguemos en Node.js como esto nosotros tenemos un server.js donde se carga se procesa todo el código que tenemos que está en TypeScript en HTML.cc lo convierte en una carpeta de distribución enteramente en Javascript y esto configurando lo que es el json nosotros decimos que comience cuando se hace cuando se lanza en Heroku que haga el Node.server que ejecute el server.js no el JS definido o el TypeScript definido cuando se hace la compilación entonces aquí se tiene todo bueno acá se hacen las configuraciones se hacen que coincidan las dependencias del bell o como en estos puntos para que no haya problemas con Heroku transversidad sencilla ya que más en Heroku simplemente acá tengo cargado lo que es el mi mi proyecto personal que es el marketplace y acá simplemente hacemos un deploy con la ramamaster y este vendría a ser el último commit que tenemos y si yo ingresar ahorita a lo que es el lo tengo en Heroku en Heroku en Heroku GitHub está el proyecto voy a entrar a GitHub aquí voy a cargar muy rápido estoy tratando de cargar acá tengo el marketplace y como se puede ver ahora ya si tiene 79 commits y este es el último commit como se dio el F05 y aquí está el entonces yo acá acá está F05 es el último commit que tenemos y este es el desplegado bueno como ya les expliqué acá se tiene ah no les expliqué esta parte del auxilio el manejo lo utilizamos a través de una aplicación que una aplicación es como un proyecto generado en auxilio que yo lo manejo con mi propia cuenta entonces acá lo que definimos bueno es una aplicación de single page y definimos que que el acceso tanto para la salida para la entrada y por donde pueden acceder es tanto del Heroku App del Imark Heroku App como del localhost por si acaso el localhost también está corriendo por ejemplo si yo voy al comprobante desde el localhost acá también va a cargar porque esto está ahorita está ¿cómo se llama? ¿cómo decirlo? está corriendo el programa pero para hacer para más lecha la demostración por parte del del lado del desplegado pero como se puede observar aquí está cargado y se puede hacer la descarga o el envío por correo bueno eso sería todo por mi parte le doy paso a mi compañero para que explique la parte del backend del servidor de correo Electro bueno continuando con la exposición mi nombre es Robert Urbina y voy a ver la parte del código que se necesita para poder hacer el envío de los correos electrónicos esta parte digamos este servicio web que se ha implementado está almacenado en un servidor este servidor está corriendo sobre código PHP entonces es sobre código PHP que se hacen digamos las consultas necesarias aquí por ejemplo lo que tenemos es este es el script PHP que hace posible el envío del código tenemos primero lo que son las cabeceras estas cabeceras de primero la de control de acceso del cross origin esto nos permite que cualquier petición que se haga a este servicio lo va a poder aceptar y realizar no la va a bloquear esto es por un tema de seguridad se permite el acceso de cualquier origen para que pueda consumirlo el servicio desde la aplicación e-commerce la siguiente cabecera es para permitir las cabeceras de contenido de cualquier tipo content type y la tercera cabecera es para permitir los métodos que son de opciones de get put post y delete son los más comunes las cuatro acciones básicas entonces una vez que tenemos bien configuradas estas cabeceras lo que hace este servicio web es recibir por la url que se le envía los parámetros que se solicitan para un correo común y corriente que son el destinatario el usuario en este caso que es el que ha realizado la compra el asunto del correo el mensaje que es el cuerpo el mensaje es el mensaje principal y el key que le hemos puesto por un tema de seguridad una llave esta llave tiene que ser igual a sistemas distribuidos si no no va a permitir al a la aplicación poder ejecutar el envío del correo siempre tiene que ser esta llave entonces aquí lo que tenemos es esto que nos permite consultar a través de un condicional if si es que existen estos valores y además de que existan con la función iset se verifica que existan y además de que existan que el valor de key sea sistemas distribuidos si es que eso no sucede que el servicio responda que ha habido un problema por una falta de parámetros y esto es lo que va a retornar al servicio a la aplicación si es que alguno de estos valores o variables está faltando el servicio va a dar una respuesta de que faltan parámetros a través de un formato json esta respuesta la va a recibir la aplicación y va a saber ah ok faltan parámetros tengo que enviar todos completos si es que ha enviado los parámetros completos sin ningún problema y la llave sistemas distribuidos va a entrar dentro del condicional una vez dentro del condicional hemos creado un array que se llama data este data tiene varios varios índices el índice de destinatario de usuario asunto y mensaje para destinatario simplemente hemos tomado el mismo valor que se nos ha enviado por url el usuario igual el asunto igual copia tal cual a excepción del mensaje el cuerpo del mensaje le hemos dado forma al cuerpo del mensaje le hemos colocado digamos un mensaje predeterminado que diga haga clic aquí para revisar su comprobante de pago una vez que está digamos este mensaje enviado se le concatena el mensaje en sí que nos envía por la url y luego adicional otra frase que dice muchas gracias por su compra y se le concatena el nombre del usuario ahora vamos a hacer unas pruebas para que se vea bien de qué trata esto si es que todo está bien y ya se asignó la data entonces lo que procede a hacer ahora es enviar el correo y es esta función la que lo realiza es una función nativa de php que se llama mail que está preparada para enviar correos si es que yo envío un correo con el destinatario el asunto y el mensaje y esto fue de manera correcta voy a responderle al servicio que successful fue true o sea que se hizo de manera correcta y si es que hubo un problema con el envío del correo voy a poner que en successful false entonces cualquiera que sea la respuesta del servicio true or false se le va a devolver a la aplicación web que es la que está esperando una respuesta entonces digamos que este web service tiene tres posibles respuestas que se envió con éxito que hubo un problema no se envió con éxito o que faltan parámetros entonces simplemente nosotros consumimos este servicio él se encarga internamente de realizar el envío del mail y nos devuelve el estado del envío si es que se dio con éxito si es que no o si es que falta algún parámetro para poder corregirlo nosotros desde la aplicación front entonces ahora vamos a probarlo vamos a probar con un enlace directo por ejemplo es así como lo consumiría la aplicación web ahí se va a explicar en la integración aquí le estás poniendo la llave sistemas distribuidos el destinatario que es mi correo personal de usuario dice usuario 01 y de asunto comprobante de pago y el mensaje está un enlace a una imagen le damos enter y nos dice successful true entonces lo que significa que el correo se ha enviado si yo ahorita reviso mi bandeja de entrada debería haber llegado y aquí está nuevo comprobante de pago o sea que el asunto se ha enviado correctamente ingreso al correo y me dice haga clic aquí para revisar su comprobante de pago muchas gracias por su compra usuario 01 entonces eso es justo lo que estábamos haciendo aquí en el mensaje concatenar ciertos mensajes predeterminados y darle dinamismo a través del mensaje que se envía por la url y con el usuario que se obtiene también por la url si por ejemplo yo aquí intento enviar por ejemplo con una llave que no sea sistemas distribuidos que sea sistemas distribuidos 1 me va a decir faltan parámetros porque aquí dentro del digamos de las condicionales es que tenga como llave sistemas distribuidos y si es que no que me devuelve esa respuesta faltan parámetros al igual de que yo por ejemplo no envíe ninguna llave borro toda toda la variable igual me indica faltan parámetros y bueno acá terminaría el proyecto y eso sería todo gracias